¿Qué? Es un compromiso directamente por parte del primer artesito municipal, que es lo que manifiesta aquí el bonijero. De todos modos, aquí está la prensa, compañeros, o sea, aquí no hay ganas, todo está grabado. Otra vez, los uniformes van a estar de qué día se van a dar, para que también el personal ya esté seguro de que ese día tiene que ser. Tenemos primero que recibir, y ahí es como se los digo, hay una tentativa que llega en el 24, entre estos que nos falta. Porque otra parte ya está en la bodega. Si usted quiera ver lo que hay en la bodega, puede ir a verlo. Porque el gozado es bueno. ¿Puede haber un río, si vemos por el penal 21, que es lo que le roba, no, andar bien uniformado? Yo quisiera ver si usted va a dejar el barrio, pero si usted va a tomar la punta, no, no, por el penal 21. No depender de nosotros. Es un proceso que lleva por ese trabajo. Si el 24 llega, si el 24 llega, si el 24 llega, vamos a estar el día, para hacer los paquetes, para hacer la licitación. No, 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 no. Nosotros me hacemos respeto con ustedes también. Nosotros íbamos a la bodega, nos dijeron que vinieron para acá, nos esperamos. Cuando Taurino me dijo que había un compañero que tenía la bodega, y yo le dije, aguántame porque tenemos una reunión con el presidente. Salgo y voy y los atiendo. Nadie, y lo digo y soy responsable de lo que hablo, eh, nadie le ordenó a nadie que fuera a hablar con ustedes. ¿Cómo le hace usted para que le llame la atención? Porque yo tengo, yo tengo que estar dando la cara con ustedes, yo tengo que hablar con ustedes. Cuando hay que aclarar algo aquí, lo hacemos sin temor a nada, porque es algo que nos chompete, algo que nos están perjudicando. Mira, más de una ocasión hemos hablado aquí, y más de una ocasión hemos aclarado las cosas. Y con todo gusto los hemos atendido siempre. Y así debe de ser, siempre. No sé, no sé quién. Todo lo que venga al frente de la corporación. Ahí sí se los digo, eh, no sé quién lo haya mandado, pero no es una instrucción del secretario. A ver, chéquelo, porque sí. Por eso llegamos nosotros a atenderlos. Creo grabando, yo creo que no se vale. ¿Vale? Lo checamos, con todo gusto. Y en todo actividad, ¿no? Quería la respuesta de su compañero. Mire, compañeros, no sé ustedes lo que digan. Esperamos que nos depositen antes del 20, y si no volvemos a reunirnos otra vez, no pasa nada de cómo es la fecha. Entonces esperamos antes del 20 para que depositen el resto, el resto de taquitando de su suda. ¡Sí! No hay que firmar la norma. No hay que firmar la norma. No hay que firmar la norma.